Buen día para todos. Empezamos el tema número uno de esta lección, identificación de las actividades primarias. Para un mayor entendimiento sobre el concepto de cadena de valor, tomaremos como ejemplo el caso de una institución educativa ubicada en el centro de la ciudad. Dividiremos en tres pasos el uso de la herramienta cadena de valor e identificaremos cómo se encuentran las actividades que lo componen y cuál o cuáles serán las ventajas competitivas que presenta la institución educativa de acuerdo con este análisis. Estos pasos son identificación de las actividades primarias, identificación de las actividades secundarias y análisis puntos de valor. Paso número uno, identificación de las actividades primarias. En el análisis de un caso particular, la institución presenta las siguientes funciones rectoras que serán las actividades primarias. Docencia, investigación y proyección social. Docencia se refiere a todos los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación que garanticen la promoción de espacios dialógicos, de integración y participación con todos los actores de la institución para dar respuesta de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de formación de los estudiantes y las demandas educativas del contexto. Para esta primera actividad primaria, las instituciones plantean un criterio de cuál deberá ser el rol de formación docente. Por ejemplo, que se identifique como un profesional con formación académica, experticia y dominio en su área de estudio y en una segunda lengua que garantice escenarios de aprendizajes desde la teoría y práctica, desde las nuevas tendencias educativas, desde los procesos comunicativos mediados por las TICs. Para la actividad primaria investigación, las instituciones plantean una dimensión formativa que, por ejemplo, esté insertada en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, a la generación y uso de conocimiento relevante en los ámbitos científicos y social, así como a la apropiación social de este conocimiento a través de espacios participativos con diálogos de saberes con los diferentes actores y en diferentes territorios. Como es habitual, las actividades de investigación vienen acompañadas de otros elementos, como el desarrollo, la innovación, la creación artística y cultural, que combinadas contribuyen a la transformación de las sociedades para mejorar constantemente las dinámicas de enseñanza-aprendizaje de las diferentes disciplinas o programas para fortalecer el desarrollo de los diversos campos del conocimiento. Asimismo, es fundamental agregar que el quéhacer investigativo se asume como una actitud abierta al diálogo, lo cual promueve la confluencia de saberes como rigor propio de la construcción de conocimiento, de modo que facilita la inter- y transdisciplinas requeridas para entender la complejidad de las realidades y problemas sociales. Es en la confluencia de la pluridiversidad del conocimiento donde emergen nuevos saberes y nuevas formas de comprensión y transformación de la realidad y los resultados de la investigación son valorados en las comunidades científicas, como auténticos aportes a la ciencia que se traducen en soluciones a problemas sociales. Para la actividad primaria proyección social, esta tiene ciertas características que le atribuyen el sello diferencial a las instituciones, pues como lo habíamos mencionado, las actividades de extensión pueden ser variadas y distintas según el horizonte institucional. La formulación de las actividades de extensión se hace desde la mirada de la misión de las instituciones de educación superior, pues se acompañan al corazón del horizonte y el compromiso que las instituciones plantean en su razón de ser. La proyección social tiene un rol destacado y articulador con las otras funciones para el presente ejemplo. La proyección social propicia los espacios y los mecanismos para la generación de un conocimiento pertinente y situado a partir de los diferentes procesos que se dinamizan en los territorios, con las comunidades y sus organizaciones, aprovechando cada escenario que plantee un diálogo entre la docencia y la investigación, enriqueciendo y ampliando las posibilidades formativas de los estudiantes, incidiendo prioritariamente en la transformación positiva de las realidades sociales que hayan generado situaciones de inequidad y exclusión por diversos factores sociales y económicos en los territorios. La proyección social tiene como enfoque la responsabilidad social, la cual es entendida como una postura ética y política que atraviesa a cada una de las funciones sustantivas y está dirigida a la transformación de las estructuras de injusticia y desigualdad. Tiene una clara vocación por la justicia social, la dignidad humana y, por ende, el desarrollo integral sostenible.